Suma y resta de números en notación científica. ¿Cómo sumo? 2 por 10 elevado a 3 con 4 por 10 elevado a 2. Para que se puedan sumar tienen que tener el mismo exponente. Yo lo que hago es poner los dos en el exponente mayor. 2 por 10 elevado a 3 lo dejo igual y este, para que tenga exponente 3, si le sumo uno aquí, tengo que correr la coma una vez a la izquierda. 0,4 por 10 elevado a 3. ¿Cómo? Sí, sí. No, pues lo hace mal. Te voy a decir por qué. Me queda 2,4 por 10 elevado a 3. Te voy a decir por qué. Porque si yo lo pongo con el exponente más chico que es 2, digo resto 1 aquí, corro la coma una vez a la derecha y me queda 20 por 10 elevado a 2, más 4 por 10 elevado a 2. Me queda 24 por 10 elevado a 2 y este número no está en notación científica. Un paso que me ha ahorrado al hacerlo como yo lo he hecho. ¿Vale? Pero vamos, que te ha dicho que lo haga el más chico, lo haces el más chico. Y punto. Para eso manda, ¿no? Las matemáticas son mí y me las follo cuando quiero. ¿Estás así? Eso es lo que piensan. Bueno, resta 4,5 por 10 elevado a menos 4 menos 2,3 por 10 elevado a menos 2. Toma ya. ¿Ahora qué? ¿Cómo? Este, ¿no? Es que claro, ¿cuál es el más chico? ¿Este o este? ¿Eh? No, menos 2 es más grande que menos 4. En exponente el número es más grande. Pero vamos, que da igual. ¿Cómo lo haces tú? Tú cambiarías este, ¿no? Vale. Entonces, para que aquí ponga 10 elevado a menos 2. Y te digo, cada uno, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Qué me enseña si yo va bien? De escándalo. Daría 447. 0,7 por 10 elevado a menos 2. Número que no está en notación científica. Sería. Ya me ha entrado la nublina. Sería 4,477 por 10 elevado a menos 4. Muy bien. Me entra en la nublina y no veo. Se da unAK esair. Entonces, entonces,中央 se va bien. Increímos el mecha. Se da unitos central.